Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva con nosotros. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y también ecología. Estamos haciendo una campaña para que todos apliquemos la ecología en nuestros trabajos, en nuestras casas. Y debemos utilizar el papel de una manera inteligente. Queremos recomendar que utilicemos los sistemas digitales para guardar documentos. Esto también nos va a permitir, además de ahorrar papel, además de reciclar el papel, de esta forma digital, podemos compartir información en lugar de generar copias para cada persona, por ejemplo, dependiendo de la actividad que realice el emprendimiento del caso. Es necesario utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible, papel reciclado. Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos espacios libres. Es el caso de las presentaciones de PowerPoint. Debemos comprobar que efectivamente necesitamos imprimir algún documento. Esta manera de proceder va a tener una incidencia en los costos, inclusive, de adquisición del papel y su futuro reciclaje. Por eso insistimos en utilizar el papel por las dos caras, inclusive, en el fotocopiado o impresión de documentos, siempre que sea posible. Así que aplica la ecología en tu emprendimiento productivo. Aplica la ecología en la construcción de tu máquina financiera para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. A.X.N.F.U.T.A.N. A.X.N.F.U.T.A.N. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En A.X.N.F.I.T.A.N.F.I.T.A.N. La estrategia es la base de la ventaja. A.X.N.F.I.T.A.N.